Compareció en corte Oscar Mario Guajardo, de 24 años, acusado de robo a mano armada, entre otros cargos. El pasado 5 de enero, Guajardo se encontraba en el auto con otro hombre, frente a su casa en Homestead, cuando de repente sacó una pistola y le exigió que le entregara una cadena de oro y su billetera. Luego le ordenó a la víctima bajar del vehículo y escapó al volante. El hecho ocurrió en el 161 de la avenida 16 del suroeste. El sospechoso fue localizado ayer en la cárcel TGK del condado, donde se encontraba detenido por otro caso de robo a mano armada.